Las revelaciones mantuvieron un tono serio, pero no faltaron las risas y sorpresas Vicente Zambada habló del plan para transportar droga en barcos petroleros. Foto. F. Jane Rosenberg. Durante el juicio de Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera se revelaron decenas de documentos, audios, videos, así como testimonios que describieron momentos clave en el ascenso y descenso del mexicano contra quien pesan 10 cargos. Los testigos, principalmente los cooperantes, dieron conocer algunos momentos sorprendentes y otros realmente divertidos, que incluso desataron risas entre los asistentes a la Corte Federal de Brooklyn. La huida al desnudo. Lograron escapar, pero al narcotraficante no le dio tiempo de vestirse, narración que sorprendió en la Corte. El respeto del «Vicentillo», Vicente Zambada declaró en contra de Guzmán Loera, pero se refería a él con respeto y en cualquier momento como «mi compadre», incluso afirmó que no era su enemigo, pero señaló tal como «querían los fiscales que su exocio no era un «mito», sino uno de los líderes del cártel, un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como mi papá», respondió a los fiscales. La broma al apagarse la luz, a principios de enero, la luz en la corte se apagó durante unos segundos, el chapó, ya estaba en el salón del juicio, pero cuando regresó la energía, varias personas voltearon a ver el sitio donde ha sido sentado desde el inicio del proceso en su contra. «¿Te imaginan que no esté el chapó?», expresó uno de los asistentes, desatando risas a su alrededor. El mexicano seguía ahí, de pie, en espera de la entrada del juez. Los apodos feminos «Damas» o «López Núñez», alias «Licenciado» o «Licenciado», reveló que a Guzmán Loera le apodaban «la prima», y el sobrenombre era utilizado principalmente por los Beltrán Leiva, al principal socio de «El Chapó», Ismael, Mayo, Zambada lo llamaban «la doña» y «la señora de la cocina», mientras que a su hijo Vicente Zambada, alias «el», Vicentillo, también era conocido como «la mesera». El cruce de droga de Estados Unidos a Canadá, uno de los grandes planes de Guzmán Loera era comprar grandes inmuebles con pequeños puertos para cruzar la droga a través del lago Vermont o lago Champlain, de Estados Unidos a Canadá. Su plan era ambicioso, se hizo la búsqueda de los espacios pero no logró a operar. El barco de Pemex, el cártel de Sinaloa tenía el plan, supuestamente orquestado por autoridades, de traficar droga en barcos petroleros de Pemex pero la idea no se concretó, lo cual hubiera sido uno de los mayores éxitos del grupo criminal, debido a las cantidades de droga que hubieran podido transportar. La imitación de «Memín», uno de los expilotos de Guzmán Loera, Isaías Valdez Ríos, alias «Memín», desató risas cuando imitó a su expatrón y se quejó de cómo lo hacía trabajar, mientras él reposaba en su cama, «Hey, chavalones, ahí les mandan un regalo», expresó «Memín», imitando la voz de «el chapo», desatando risas en la corte. Cuando su exjefe se iba a dormir, el exasistente afirma que pensaba que iba a descansar, pero luego escuchaba por radio la voz de Guzmán Loera, «Memín», gritó el testigo con el tono de voz de su expatrón. La implicación de Ema Coronel, López Núñez, alias «Licenciado» o «Licenciado», sorprendió al afirmar que la esposa de Guzmán Loera participó en la planeación de la fuga del mexicano en 2015 de la cárcel del Altiplano, así como en negociaciones para el tráfico de droga. Se desconoce si ella será perseguida por ello. El homicidio de Javier Valdés, el abogado de Guzmán Loera, Eduardo Valarezo, quiso señalar al «Licenciado» por el homicidio del periodista mexicano Javier Valdés, pero el testigo y compadre de «El Chapo» implicó, bajo juramento, a los llamados «chapitos» quienes habrían ordenado el homicidio. Esto es investigado por el gobierno mexicano. ¡Gracias!